Lo que quiero decir y lo más importante hoy es que la solución de la migración está en el sur. La solución de la migración que llega a la frontera entre Estados Unidos y México está en el sur. En esta mapa, que es la mapa que he usado yo en mis viajes para los 32 estados de México por más de tres años, se reconoce lo que reconoció el presidente López Obrador desde su comienzo, desde el día que yo llegué acá, que la solución se tiene que hallar mucho en el desarrollo del sureste de México.